qué tal amigos tengan todos un gran día bueno hoy día es un día muy especial para los fanáticos de los de los juegos hoy día apareció en la playstation no apareció la actualización del playstation plus que se divide en tres paquetes el esencial el extra y el deluxe bueno en el playstation yo he comprado ahorita el deluxe el que es el más más alto no pero no he pagado la exorbitante cantidad es 77 dólares 74 dólares creo que es no porque a ver les cuento ahí están los tres y lo que trae el esencial el extra y el deluxe lo que pasa que yo tenía el año pasado en agosto hubo una promoción que por 20 dólares te daban el playstation plus por un año una promoción de unos días entonces yo aproveche esa promoción y lo compré y mi plan todavía vence en agosto me quedan todavía 70 días entonces por esos 70 días sólo he pagado 7 dólares por el deluxe pero obviamente termina el 22 de agosto y ahí está ahora qué es lo que trae el deluxe no con por 7 dólares pues me están pidiendo 5 dólares por el extra y lo que tiene playstation plus actualizado al esencial no ahora qué es lo que trae pues acá les cuento un poco trae un catálogo ya catálogo de juegos juegos clásicos ya de playstation de ps de ps2 bueno y estos son los juegos que trae no por ejemplo el spider-man gratis completamente gratis el spider-man es lo que estoy descargando a san y cri va jala bueno dentro dentro de lo más destacable no red redation y mortal kombat 11 también lo he descargado el blog more no injustices 2 bueno dentro de lo más destacable de batman también he comprado a detroit y estoy descargando como loco en la consola estoy descargando como loco no doom de laos de laos of también el 2 también lo estoy descargando y miren todo lo que tiene todo lo final fantasy 7 estoy descargando hay varios final fantasy me acá hay el 12 bueno es interminable la cantidad de juegos el catálogo de juegos que tiene para para comprar no red redation un charter 4 miren por ejemplo miren solamente voy incluido no agregar a la biblioteca no son tantos juegos que en mi memoria he tenido que eliminar muchos juegos para la vez ya lo compré ya y viene incluido ahora termina mi me quedan 70 días voy a tener que pagar 74 dólares pero tengo acá unos 70 días para probarlo un charter de las of también lo estoy descargando acá hay otro un charter bueno son allí hay juegos muy 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 buenos y sin terminales la verdad y si hay mucho mucho y todos gratis todos gratis puedes cargar lo que tú quieras lo mismo pasa con el clásico con los juegos clásicos también hay hay varios clásicos para los que gustan de playstation playstation 2 hay ofertas exclusivas pero los juegos gratis son los que más llaman la atención bueno hay ofertas mira gratis por cero dólares no lo que son cero dólares son gratis me a warfram bueno acá hay para rato el tiempo te va a quedar chico chico lo malo lo único malo es que demora mucho en en encargar los juegos bueno acá les eche un breve resumen ya para mi país perú al menos no sé en qué otros países estarán habrán aparecido y no sé si es para todo este latinoamérica para toda américa sudamérica no estoy muy contento estoy descargando muchos juegos y y vamos a probar algunos juegos que he dejado pasar para el recuerdo también pero este estoy muy contento y si me gusta pues este comprar el paquete de él por un año no si es que si es que lo veo factible no todavía recién hoy día voy a experimentar con los juegos amigos así que los dejo los dejo amigos y para la comunidad pues este aquí una pequeña información de todos los juegos bye nos vemos